Es otra de las cosas insólitas que ha pasado. Y una rueda de lado, el árbitro que coge un 11 cuando es un saque lateral, pero bueno, va saliendo Deportivo Colonia. Debele la pelota, ahora no la pudo recibir, le roba Berberoso, son 3 contra 2, se ataca hasta cuando no puede estar el primero, viene Jonathan, lo remate, Berberoso! ¡Golazo! ¡Golazo, remata Berberoso! Jonathan lo prendió afuera de la área, se tuvo confianza, rebentó el travesario, la pelota picó dentro. ¡Abre el marcador, Tocorambó! Se pone en ventaja a los 24 minutos del primer tiempo, la superior Tocorambó del partido, Jonathan Gorgoroso, no el torneo del cabrón. ¡Madre mía, yo recién decía que tenía que aparecer más Jonathan Gorgoroso! ¡Vaya si apareció! Anticipó en el círculo central, se la fue llevando y Peñán pase tanto como para izquierda como para la derecha. Sin embargo, desde la media luna sacó un remate, fue lindo, una bala, inatajable para el arquero, le rompió el arco al arquero Berberoso, y gana Tocorambó aquí en el Campo Mar. ¡El instante! Sublime del gol, 1280 M Radio, Tocorambó. ¡Va a ver para el partido de Colombia, va saliendo con el guardameta, Mariano Mendoza, 18 minutos y medio del complemento, sigue ganando Tocorambó por 1 a 0, pero esto no está ni cerca de estar reliquiado, es más, se está jugando mejor el partido de Colombia en este complemento. ¡Pasó la largo! ¡Se cae por la barca! ¡Se mete y dar y está el empate! ¡Viene el centro del medio! ¡Que vamos ya! ¡No se tira pintado! ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol ahora! ¡Gol de falta, eh! ¡Gol de falta no! ¡No corró! ¡A ver si corró la falta o no corró la falta! ¡Está están festejando y no los hombres del partido de Colombia! El empate cuando quedaba sentido en guardameta, se le tiraban con los dos piecitos hacia adelante, están pidiendo la asistencia médica, quedó sentido, es que al hombre del partido de Colombia, eh! Adentro del área chica llegaban a empujarla, realmente no sé si fue gol todavía o no, Carlos, no sé quién es todo. No, es que no sé exactamente, el árbitro fue bastante confuso, es una locura, pero es que lo meten en ruido, o sea, hay tres personas tiradas en el área, fue un choque durísimo, entre el que quiso hacer el gol y entre el que quiso despejar. Realmente en seguida llamaron a la sanidad, fue un golpe durísimo. Bueno, a los 19 minutos por la señal, el árbitro me dio una impresión de que era gol, el árbitro señaló sobre la mitad de la cancha, cosa que me daba señal de que era gol, pero quedó sentido, pintado, que se tiró de cabeza, tratado de sacar por segunda vez esa pelota que había quedado hallando, y quedó sentido también el delantero del partido de Colombia, vamos a ver si lo termina valiendo, si había dado, sin duda que esto era para estar 5 o 10 minutos por lo menos analizando si era falta o no era falta, pero me parece que el árbitro termina cobrando el gol, pero los mismos jugadores del partido de Colombia no lo terminaban de gritar, es como que estaban gritando, festejando y terminaban esperando, me parece bueno, está todo expuesto para el gol, está la pelota a la mitad de la cancha. Yo creo que por la preocupación de repente del golpe que se llevó, es que no terminaron de festejar, porque el árbitro, el árbitro, el empató entonces el partido de Colombia, confirmamos fue gol, es una cosa rarísima, lo que acaba de pasar, pero acaba de decir entonces que es el gol para el equipo, el difícil fue lo que dice, Alex Berrío, el elector del gol del equipo de Colombia, que empata y juega a los 19 minutos del complemento, lo decíamos, se venía con todo el partido de Colombia, alarma entonces en este momento en Tacuarembó cada vez. Se venía a venir, como lo dijiste, no es una sorpresa para cómo estaba, no es si no estaba llegando el puesto, pero sí era más, estaba complicando por los costados, precisamente por el costado de Derecho, en este caso de Tacuarembó, un desborde muy bueno, quedó la pelota gozando en el área chica, se tiraron todos de cabeza, uno para tratar de definir, otro para sacarla, terminó la red de Tacuarembó en el complemento, todavía no arrancó, y tiene, este partido pide cambios a grito, Gonzalo. ¡Entrar! ¡No me pinta la vueltita, le gritar! Se fue pintado, Gonzalo, por lo que voy a dar el número 8 de Tacuarembó, dejó la gancha. Bueno, vamos a ver quién es, el hombre que ingresó en el equipo de Tacuarembó, la segunda variante del equipo de Gastón Machado, todavía no le hemos podido ver el número, estamos del otro lado, el número 16, usted cae en el otro lado, por ahí quizá podemos, Lucas Villalba. Lucas Villalba, bueno, el otor de velocidad, y justamente apareció Villalba, y va para la primera, toca el pase al medio, está... ¡Egollano, Gerrera, gol! ¡Egollano, Gerrera, Gerrera, en el segundo pano, pero estuvo Villalba, quedó Villalba, mirá cómo apareció la primera penata que tocó. ¡Ata, emocionado, dije! ¡De verdad, pero dicho, se metió en el área! ¡Tocó a y medio, y el brasileño la tuvo que empujar para que Tacuarembó! ¡Que no decía, que no estaba jugando mejor, pongo el segundo, y se esté quedando con tres puntos fundamentales para seguir en la lucha por el ascenso! ¡Tomadre mía, qué manera de entrar! Recién, pero la primera penata que tocó literalmente Lucas Villalba, dejó parado a su marcador por el costado derecho, y sacó precisamente con esa pierna fresca, tres metros en cuestión de uno le sacó prácticamente, sino hasta el final, y el centro de la muerte hacia atrás, y lo que tuvo que hacer Luis Gabriel Ferreira fue simplemente empujarla. Patió fuerte, definió certero, dos a uno en Tacuarembó cuando no encontraba la vuelta al partido. Minuto 38, ahora, muy inteligente tiene que ser el Tacuarembó. ¡El instante sublime del gol! ¡Fútbol con Daniel López Moray presentando el relato de Gonzalo Gabriel y el comentario de Cristian Sánchez! ¡Suscríbete al canal!